Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a canal de Brass, bienvenidos a una nueva entrega de Procycling Manager, en la serie esta que le estamos dedicando al modo Procycling. Bueno, pues vamos a ver, estamos en el día 16 de enero, ya hemos corrido o hemos disputado las tres pruebas de la Cianid Cup con unos resultados bastante alentadores en un principio, aunque bueno, también hay que decir que unos resultados bastante desiguales. Por una parte hemos obtenido una clasificación vigésimo quinta en la primera prueba, una primera posición en la segunda y una decimoctava en la tercera. Es cierto que entre la segunda y, bueno, prácticamente había tres días de diferencia entre las tres. El primer día nos cogió bastante bajos de ritmo, el segundo día hemos podido obtener un buen resultado y en el tercer día, pues yo creo que hemos acusado un poco la fatiga ya de la exigencia de los dos días anteriores. Pero bueno, eso nos hace pensar también que tenemos un corredor con un cierto potencial y que lo podemos exprimir ante determinadas situaciones. Bueno, visto esto, vamos ya a avanzar, vamos a irnos al día 22 para cambiar el eje de entrenamiento. De momento, al no haber competición durante toda esta semana es lo único que podemos hacer. Esperar que haya algún correo electrónico que poder leer, alguna novedad si es que surge. Vale, pues ya estamos en el día 22. Ahí estamos. Nos vamos pues a la pestaña de entrenamiento y vamos a cambiar ya el eje de entrenamiento por combatividad. Y como en esta semana entre el 22 y el 29 tampoco tenemos competición. Nos vamos a avanzar hasta el día 29 para volver a cambiar nuevamente el eje de entrenamiento. Y ya en esta semana que tenemos a continuación, a partir del 29 de enero, ahí sí que ya tenemos competición. Ya tenemos la disputa de la vuelta ciclista a la comunidad valenciana. Volta a la comunidad valenciana. Estamos ya en el día 29. Ahí lo vemos. Nos venimos nuevamente a la pestaña de entrenamiento. Cambiamos el eje por el de contrarreloj, que es el que nos corresponde ahora. Y nos vamos ya al día 1 de febrero, que es cuando empieza la vuelta a la comunidad valenciana. Y vamos pues a disputar la primera de las 5 etapas que componen esta vuelta a la comunidad valenciana. Bueno, pues ya estamos en el día 1. No hemos tenido ningún correo electrónico, ninguna novedad, ninguna incidencia durante estos días. No nos hemos puesto enfermos tampoco. Decir que la fatiga ha subido un poco. Teníamos una fatiga en torno al 2%. Debido al nivel de entrenamiento de estas dos semanas, pues se nos ha ido al 7%. Pero bueno, tampoco es nada disparatado. Una fatiga del 7% no implica nada. Y ahora sí, ahora nos vamos ya a disputar la primera de las 5 etapas de la vuelta a la comunidad valenciana. Bueno, pues nos vamos primero, como siempre, al periódico. Información sobre la carrera. Carrera de categoría 2.1. 2.1. Comprende 5 etapas y discurre entre el 1 de febrero y el 5 de febrero. Aparte del prólogo, no tiene contrarrelojes. Su etapa reina es la 2 entre Castellón y Fredes. Seguramente decida la clasificación general. Pero también hay otras etapas importantes, como por ejemplo... Bueno, nos dan la misma, Castellón y Fredes. 20 equipos de 8 corredores se disputarán la victoria. Vale, pues perfecto. En las inscripciones, pues... Corremos junto con Raúl Alarcón, Amaro Antunes, Gustavo César Veloso, Ángel Rebollido, Antonio Garballo, Juan Ignacio Pérez y Samuel Caldeira. Bueno, pues... Antunes parece que está próximo ya a su primer pico de forma. El resto no. Y vamos a disputar nuestra primera contrarreloj. Bueno, pues ahí estamos... Está situado el primero de los equipos que va a tomar la salida en esta contrarreloj. Que inicia la vuelta a la Comunidad Valenciana. Es una contrarreloj por equipos. Ahí estamos tomando la salida. Pero vamos, antes de nada, con nuestro corredor. Tiene un esfuerzo del 70. No sé si será mucho. Vamos a esperar un momentito a ver dónde estamos. Contrarreloj 68 más 270. Yo le pondría incluso un poquito más. Vamos a ponerle el esfuerzo en 75. Vamos a lanzarlo desde el teclado. 78, venga. 78. El esfuerzo en 78. Y vamos a ver cómo... cómo reacciona nuestro corredor. A ver si puede ayudar bastante al equipo. Es una etapa en llano. 13,5 kilómetros. Me pareció ver... Y ahí estamos. Ahí estamos en cabeza. Tirando del grupo. Pasamos a la cola ahora mismo. Para que sea el resto de compañeros los que tiren ahora mismo. Y estamos en mitad de la etapa aproximadamente. Bueno, aquí poco hay que hacer. Es una etapa contra el reloj. La verdad es que poco podemos hacer. Únicamente pues esto. Modificar un poquito el esfuerzo. Subir o bajar. Y poco más. Un pequeño repecho que hay aquí. Bueno, pues hemos entrado con 8 segundos perdidos. Con respecto al Team Sky. Que es el que encabeza ahora mismo la clasificación. Y nos toca esperar. A ver qué tiempos marcan el resto de equipos. Bueno, pues Movistar acaba de entrar. Con bastante tiempo perdido. Cuando el Team Lotto Jumbo se acaba de poner por delante del Sky. Con lo cual nos ha relegado a una cuarta posición. Bueno, pues... Bueno, pues... Lo más que podemos hacer es ver cómo entran los equipos en la línea de meta. No nos queda otra. Seguimos en esa cuarta posición. Ya han entrado 9 equipos. En la línea de meta. Y de momento conservamos esa cuarta posición. Bueno, pues siguen entrando equipos. Y nosotros, pues hemos hecho una muy buena contrarreloj. Teniendo en cuenta el nivel de equipos que hay. La verdad es que... Para sentirse orgulloso. Haber obtenido esa cuarta posición. Bueno, no sabemos si queda algún equipo. Sí, sí quedaba algún equipo por ahí. Por llegar. Bueno, bueno, bueno. Esto nos va a dar unos ánimos impresionantes. Entonces, la primera carrera, digamos que decente. Que corremos. Y en esta primera etapa, una contrarreloj por equipos. Y obtener este resultado es impresionante. Vale, pues... Finalmente la victoria se la lleva el Lotto Jumbo. Etapa 1 entre Orihuela y Orihuela. En la general, la cabeza Timo Rusen. Del Lotto Jumbo, evidentemente. Mejor joven también para Timo Rusen. Del Lotto Jumbo. Ahí somos décimos en esa clasificación. Ángel Rebolliro es noveno. General por equipo. Somos cuartos, evidentemente. El ganador, el Lotto Jumbo. Se lo lleva todo. Y bueno, ahí tenemos la general ya. Bueno, pues lo dicho. De hecho, vamos a ver qué puestos ocupamos en la general. Pues entre el vigésimo quinto y el vigésimo octavo. Concretamente nosotros somos vigésimo octavos. Con un tiempo de 8 segundos perdidos con respecto al líder. Clasificación por puntos no existe. De montaña tampoco. Ya que era una disputa en llano. En nuestra contrarreloj. Y en la clasificación de jóvenes somos décimos. Con 10 segundos perdidos. Con respecto al ganador o al líder de la clasificación y de la carrera. Timo Rusen. Y por equipos, como decía anteriormente, somos cuartos. Con 10 segundos perdidos. Vale, pues nada más que decir. Es una etapa corta. Una contrarreloj por equipos que siempre son más cortas que las individuales. Y que cualquier otro tipo de etapas. Nos queda avanzar hasta el siguiente día. Pero eso lo dejamos para una próxima entrega. Vale. Vamos a hacer una etapa diaria. Y con eso es suficiente. No vamos ni a meter dos ni tres etapas en un mismo gameplay. No me parece razonable. Prefiero hacer etapas completas. Sean más largas o más cortas. Pero hacerlas completas en cada gameplay. Para ver sobre todo la evolución diaria de nuestro corredor. Y el comportamiento del mismo durante toda la etapa. Por lo tanto, esta etapa se acaba aquí. Es algo más corto el gameplay de lo habitual. Pero las etapas son como son. Por lo tanto, lo dicho. Lo dejamos aquí. Como siempre, recordándoos que le deis like. Si os ha gustado el gameplay. Que os suscribáis al canal. Si es que todavía no estáis suscritos a él. Que dejéis vuestros comentarios al respecto del gameplay. Al respecto del canal. Al respecto de la serie. De lo que creáis conveniente. Seguimos recogiendo vuestros mensajes. Vuestras aportaciones. Y no os resta nada más. Simplemente deciros que mañana os espero a todos. Chao, chao. 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 Chao, chao.